Las músicas y músicos chilenos rechazamos el estado de emergencia. Le decimos al gobierno de Chile que no estamos con ustedes, estamos con la gente. Que por favor saquen a los milicos de las calles. Queremos dejar bien en claro que repudiamos absolutamente las medidas tomadas por el gobierno para reprimirnos. Soy profesora, soy artista y soy mujer. Y junto a mis colegas queremos decir no al gobierno de Sebastián Piñera. Y el pueblo está cansado de tanta humillación. Nuestro pueblo merece dignidad por nuestros hijos, por nuestras hijas, por el futuro. Esta lucha es justa. Desde Ciudad de México me uno a mis colegas, músicas y músicos de Chile, para decir no a la represión en nuestro país. No a la presencia militar y no al estado de emergencia en la ciudad y en el país. Y que por favor exigimos diálogo. Rechazamos enérgicamente las medidas tomadas por este gobierno. Estamos en contra de que se usen las instituciones democráticas en contra de demandas legítimas de la ciudadanía. Estamos atentos, despiertos y muy unidos. Le condenamos el estado de sitio. Y que se retome o se inicie el diálogo con el pueblo. Lo que necesitamos es dignidad. No al estado de emergencia, no a la represión militar en las calles. Y exigimos dialogar con la ciudadanía y quitar a los militares de las calles. Decimos no a los milicos en la calle y que vuelvan a su cuartel donde tienen que estar y que permiten que el pueblo se manifieste. No más abuso, ya basta. Y pedimos que se tomen en cuenta las demandas sociales que el pueblo de Chile está exigiendo con justa razón. Milicos, váyanse de nuestra ciudad. ¡Basta! Es necesario establecer un diálogo urgente y real con la ciudadanía ahora. Y exigimos un cese a la violencia por parte del gobierno. Los músicos y las músicas chilenas rechazamos el estado de emergencia. Y me declaro completamente en contra de todas las medidas represivas que está tomando el gobierno contra el pueblo. Queremos decir todos unidos no al gobierno de Piñera, no al estado de emergencia, no a los milicos en la calle. No al estado de emergencia. Militares, vuelvan a sus cuarteles.